No necesito tu mirada Estaba hasta allá recién comenzó Toma tus enemigos y prometí no rendirme Y aquí estoy con mis manos llenas Escumbiendo la frustración y comentando mis entrañas Yo tu mano es por un capital Comisado y armado Y yo te quedo solo en tus manos Las horas y las malas no te iré a morir Yo me voy de este destino Mis palabras son las armas, mi corazón El refugio, mirar más fácil con estas heridas abiertas No necesito pasión No puede ser igual a nadie Aunque en cada rayo de sol Pero no en estas cicatrices Como son enemigos Y juré no rendirme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estás ganando TENEMOS CLARO NUESTRO DOLOR RESPIRO, 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 RESPIRO CON ESE DOLOR, QUE NO CAGA LA RAIA CON ESE DOLOR, QUE NO CAGA LA RAIA